Escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Y se escucha un sonido Espíritu Santo Espíritu Santo Y llenándonos con fuego Y se escucha un sonido Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Y llenándonos con fuego Y llenándonos con fuego Y llenándonos con fuego Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están ardiendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y llenándonos con fuego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el Señor derraba tu gloria, oh el Señor, como dijiste, derraba tu gloria, derraba tu gloria, como dijiste, derraba tu gloria. Y el Señor derraba tu gloria, oh el Señor, como dijiste, derraba tu gloria, siendo un demonio de calumnia, y te atacas por los hijos de ti, y te atacas. ¡No! 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 Y me amas como padre, como del padre, como león, como león, como nadie, como el padre gusta, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!